Estamos en Cosquín, en la capital nacional del folclore, aquí con la profesora Mili Salas de la Academia. Acá nos va a comentar un poquito. A ver esas palmas. Hola, ¿cómo estás? Acá contento en Cosquín, José del Folclore. Bueno, me voy a contar que a mí fue muy importante la presentación y llegué de acá conmigo. Que nadie me lo pida, que yo me voy a cantar. Bueno, estamos felices, el sueño cumplido para mí. Chicas también. ¿Cuántas integrantes tiene el ballet? Que le voy a agradecer. Si te muestro, yo he venido. Ahora, buscarlo en las redes sociales. En ese, danza Mili Salas, Mili Salas y danza Sol Bar. Ahí le estamos buscando, bueno, para sumarle a lo que ha sido la presentación de ustedes de este fin de semana acá en la capital nacional del folclore. Cosquín Joven 2021, que los ha recibido. ¿Algo más para agregar, Mili? Sí, gracias. Nosotros el año pasado nos presentamos el año 10, este año salen con mi joven. Y bueno, la idea es seguir empezando. Sin más. Con todos los festivales. Así es. Sumando, sumando en todo momento. Bueno, agradecerle desde Dúnde Coscoíno, para todas las emisoras que siguen en este medio, la presencia. Y estaremos compartiendo todo lo que ha sido la presentación en el escenario mayor. Hasta Gualpa, Chupay. Agradecida y bueno, hasta cualquier momento. Sin chacarera muere, yo también quiero morir, muriendo.